¡Hola! Ya estamos aquí y hoy os voy a enseñar un haul así de otoño con cositas para la bebé, para mami y algunas cositas para Coco. Espero que os guste. Comenzamos con las cositas de Coco que son las que menos hay y así pues veis las cositas para él. He cogido camisetas para todos los días para el cole, con este estampado en blanca y me ha costado 2 euritos. Con este estampado en azul que también me ha costado 2 euritos. Son de manga larga y básicas para el colegio y para todos los días. Esta en gris, con este estampado, igual, 2 euritos, manga larga, finita. He cogido un pijama para ahora, para entretiempo. Perdón. He cogido un pijama de entretiempo para ahora y bueno, de los que habían de su talla, el que quería era este. El de las cacas del WhatsApp. Y bueno, es así, las camisetas de manga larga en oscura y el pantaloncito es en gris, con las caritas, ¿veis? Y las camisetas pues llevan las diferentes formas de las cacas, con las diferentes caras. Y me ha costado 8 euros. Calzoncillos para todos los días, básicos. Y estas zapatillas, mirad que chulas, son, dijéramos, la imitación a las adidas. Llevan así de camuflaje en grises, negros y bueno, me han costado 15 euros. Son bastante blanditas y bueno, esto es. Esta es la suela. Y lleva las cordoneras ya, que hay que enseñar a poner cordoneras. Y bueno, lleva estos con goma, a ver si duran más. Eso ha sido para Coco. Para la bebé comenzamos con unas mallas, legends, de estas calentitas, que parecen así lana. Que encima este año se llevan para los mayores también un montón. Que a mí me gustaría encontrarlas. Estaban en grises, en beige y en rosas. Y ella tiene las beige del año pasado ya, que se las compré a final de temporada. Y bueno, pues ahora unas grises. Llevan puñito. No va enforrada ni nada, pero es calentita. Y me han costado 8, perdón, 4 euros. Esta sudadera que pone mini box, que no me podía yo resistir, con las letras en dorado. Y bueno, lleva puño, puño por bajo. Se la compré así grandecita. Y vale 4 euros. Me mola para hacer este conjunto. Con las bambas. Esta que también me gusta un montón. Esta sudadera que lleva florecitas. Hay un bambi. En blanquita, para los vaqueritos y eso me gusta. Y también me ha costado 4 euros. Esta rosita con las gafas. Que me ha gustado un montón. Las gafas llevan purpurina. Y bueno, es súper graciosa. Me ha costado 4 euros. Manguita también con puño. Y puño bajo. Y bueno, este pues para hacer un chándal. Con este pantalón. ¿Veis? El estampadito de este pantalón. Es el mismo gatito. Con las gafas. ¿Veis? De corazón. Y en este tono así gris. ¿Veis? Raro. Entonces me gusta para hacer este conjunto. Aunque os tengo que decir. Que el pantalón de este chándal está. Lo que pasa es que a mí me gustaba más así. El juego de chándals de los niños. Eran dos packs. Estaban en negro y grises. Lo que pasa es que los grises ya los he utilizado. Entonces solo me queda el negro por enseñaros. Y me costaron 6,50 los dos. Están en la sección de chico. Pero bueno, para Alma. Lo necesitábamos para el disfraz. Así que lo hemos cogido en negro. Luego le cogí ganchitos. Estos de la mini. Me costaron 1,50. Y bueno, llevan pues dos de la mini. Dos del lacito de la mini. Y dos de la mini en negro. Son de estos duros. De plástico duro. Y de clic por detrás. También cogí de estos normales. Para todos los días para el cole. Me costaron 1,50. Y bueno, vienen dos de diferente color. Multicolor. Dos azules. Dos grises. Dos amarillos. Dos rosas. Y dos rositas con pulpurina. Y estos los cogí porque bueno. Estaban a un euro. Estaban rebajados. Son lacitos de pinza. Como podéis ver. Y bueno, pues vienen dos multicolor. Dos azules. Dos rosas. Perdón. Uno multicolor. Uno azul. Uno rosita. Y uno plateado. Con pulpurina. Y bueno, estos para todos los días para el cole. Me van bien. También le cogí a Alma. Siete paredes de calcetines. Bueno, vienen en negro. Con puntitos en rosita. En rosita y gris. Con rayitas. Con pulpurina. En rayitas con gris. En pulpurina. En amarillo. En azul. Con topitos. En negro con rayitas. Este es el mismo. En azulito. Y en rosita. Pues para todos los días. Con topitos. Los calcetines. Siete pares. Me han costado cuatro euros. Estos de mini. Me costaron uno cincuenta. Valían tres con cincuenta. Ahí lo pone aquí también. Valían tres con cincuenta. Me han costado uno cincuenta. Y son de la talla de la veintiséis a la treinta y media. ¿Vale? Alma utiliza un veintitrés. Yo utilizo un treinta y seis. Y bueno. Pues entonces. Treinta y siete. Entonces. Bueno. Pues los he cogido. Si estiran. Me los podré poner yo. Que yo creo que sí. Y si no. Pues se los guardaré al mitad. Que mirad que monos son. Y por uno cincuenta. Los tres pares. Pues me parece súper bien. Luego para mí. También he cogido. Aunque esto no se suele enseñar. Pues bueno. Pues tangas. Y. De trece a catorce años. Para los que se han puesto ahora a picar. De verdad. No me lo puedo creer. Bueno. Y. Y. Como veis. Es otro día. Eh. No podía grabar ayer. Así que bueno. Eh. Voy a seguir el haul. Desde otro día. Desde otro sitio. A ver si hoy. Es posible. Que grabe. Y no se oiga nada. Seguimos con las cositas. Que me compré para mí. Cogí. Este pijama. Que lleva. Lunas. Y estrellas. Las estrellas. Llevan pulpurina. Es. Debajo. De puño. Pantalón largo. Cogí una M. Porque me gusta. Nolgadito. Porque si no. Luego se pega. Ni me molesta. Lleva este estampado. Del unicornio. Que lleva pulpurina. Manguita larga. Manguita larga no. Perdona. Es manquita francesa. Vale. Es corta. Y. Mirad. ¿Veis? Es manquita corta. O sea. De francesa. Por el codo. Y me costó. 10 euros. Cogí. Este pantalón de chándal. Lleva goma. Cuerda. Bolsillito. Detrás no lleva ningún bolsillo ni nada. Largo. Calentito. Y puño. Bajo. En este color rosita. Cogí la talla de 13 a 14 años de niña. Y me costó. 5 euros. Cogí la sudadera a juego. Pone magical. En pulpurina. Lleva este estampado de flores. En el fondo gris. También cogí. De la 13 a la 14 años de niña. Y me costó. 6 euros. Y es muy chula. Cogí esta camiseta. Que la visteis para alma. Y me la he cogido para mí. Que también. Había talla. En niña. De 11 a 12 años. Que es bastante grande. Y me costó. 2,50. Y ya me la veréis. Puesta a mí y a alma. En la foto. De este haul. En Instagram. Que si no me seguís. Seguidme. Bueno. Cogí tangas. Básicos. En color carne. Con encaje. Me costaron los 3. 3 euros. Y este negro. Rosita. Y negro. Con flores. Y nito. Igual. 3. 3 euros. Y cogí. Estas zapatillas. De estar por casa. Que estaban en blancas. Y en este color. Así malva. Llevan el lacito. Son de pelo. Súper suave. Llevan. Este poquito de tacón. Y esto. Es duro. Entonces. Espero que no se deformen. Porque normalmente. Se me deforman bastante. Pone. Pone. Pone que es. Ultra confort. Para el pie. Para llevarlo. Bueno. No sé. Para lavarlo en máquina. Para el descanso del pie. Y ultra confort. Yo cogí una S. Y me costaron. 5 euros. Ya está. ¿No? Bueno. Pues. Este haul. Diferente. Como hemos podido. Hacer. Ya ha terminado. Espero que os haya gustado. Pero de verdad. Que era la única manera. De poder grabarlo. Es un desastre. Mi casa. Ya lo sabéis. Hasta luego. Gracias. Gracias. ¡Gracias!